Bienvenidos quienes hablan Masulbo y estamos de nuevo con los reventazos de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer supuestamente bueno como ya lo mostré en el anterior vídeo también abrí dos son de Jevans las gorbocinas estas reventazos contiene un rompecabezas un reventón y dos tatuajes en el anterior vídeo fueron dos y los dos que abrí anteriormente también tenían dos así que son dos aparte estos vienen en bolsitas y son super ácidos creo pueden ser fresa manzana uva los sabores artificiales están hechos en china dice pero son importados por la paz de bolivia muy bien con nada más que decir vamos a ver que nos toca en estos dos reventazos de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer muy bien vamos a ver nos ha tocado este rompecabezas medio editado no porque parecía el torneo de Zell pero aparece Freezer y el padre de Freezer los androides y Zell ni siquiera está en su última etapa pero bueno así es este rompecabezas de esta colección vamos a ver que más trae no puede ser me tocó de vuelta Tenjin Han no encima se me pegó se me pegó que mala suerte a ver vamos a ver me ha tocado Freezer aquí lo tenemos a Freezer aquí vemos el dulce vamos a ver que hay más acá no hay nada más pero el problema con esto es que se me ha pegado el tatuaje a la golosina a ver y aparte aparte que ahí lo arruiné me vino a ser el plástico este tatuaje bueno no podía ser perfecto esta golosina algunas fallas tenía que tener pero bueno menos mal que lo tenía repetido así que nada bueno entonces ha salido el malvado de Freezer y este rompecabezas genial vamos a abrir el siguiente reventazo vamos a ver que nos toca en este caso y nos ha tocado Gogeta aquí lo tenemos a Gogeta espectacular nos ha salido Gogeta otro rompecabezas diferente y nos ha tocado el doctor Gero Maqui Gero y aquí lo tenemos a Picoro también que me ha tocado bueno amigos geniales premios me ha quedado las golosinas ahí está no queda nada más así que aguardan bien así que bueno amigos espero que este video les haya gustado por favor si les gustó recuerdanle un me gusta ya saben que eso me ayuda muchísimo también se pueden suscribir al canal al salón cuando subo nuevos videos como estos y también pueden seguir mis redes sociales como facebook y twitter que aparecen más abajo en la descripción bueno amigos muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y